Yo creo que cuando pienso en la música, tú piensas en Fernando Villalobos, que es el símbolo patriótico de nosotros, uno de los símbolos patrióticos de nosotros, y me orgullece de compartir tu presencia allá, te lo digo personalmente. La actividad se lleva a cabo en la ciudad de Augusto, New York, en Bruber, en México. Un espacio al aire libre, con capacidad para más de 5.000 personas, situado. La celebración tendrá una amplia cartelera artística, con la presentación ya que me lo dije, de Fernando Villalobos, mi hermano Sergio Vargas, el salsero de mi hermano Gillo Sarante, así como el exponente del músico rural, mi hermanito menor, el alfa, que cree como mi otro hermano. Yo tengo pila de acá, ustedes no me quieren creer. Y dije, a Donnie, y cuál es la sorpresita más que tenemos por ahí. Pero es algo que de verdad, mi gente, es para que marquemos un antes y un después, de lo que se llama la celebración de Cooperstown. Porque viene muchísimo más Cooperstown por ahí. Y tenemos, yo entiendo que tenemos que ir enseñando al mundo que es un...